Hermanos Gui, materiales de construcción, con 40 años en el sector. Estamos en carretera de Alicante, kilómetro 1,5 de Castalla, donde encontrarás todo tipo de materiales para la construcción o rehabilitación de tu vivienda. Hermanos Gui, materiales de construcción. Hermanos Gui. Hermanos Gui, materiales de construcción. Enfelizate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años, encuentras artículos para todas las edades. Decoración, regalo, puericultura, moda... En nuestra Concept Store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en Onil. Y también en nuestra web www.enfelizate.com Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes. Todo es nuevo en Joyería Sancho, sí. Todo es nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones. Nuevas instalaciones, sí. Visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán. Te estamos esperando. Te están esperando. También compramos su oro viejo. Ya sabes, los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Y hoy acabamos el nuestro Mosaico de las Comarcas posándonos seriosos y conociendo un testimonio, y una noticia de actualidad de la que nosotros hemos hecho resor después de leerla en otros mitjans, como por ejemplo Escaparate, después también de leer todos los mensajes que ponen los familiares de Marta a las redes sociales. Y para conocer este caso, hemos invitado a la madre de Marta, a María Verdejo, para que nos conté el caso, qué es lo que ha pasado, y conocer cómo podemos también ayudar a Marta. María, bienvenida. Hola, gracias y gracias por la oportunidad de que el caso de Marta se conozca y que a las autoridades o a quien competa nos ayuden a solucionar este problema. Un problema que empieza hace unos tres meses. No, ya vamos casi para seis. ¿Qué es casi para seis? Casi para seis meses que Marta está así. Llevamos, creo que son cinco, esto pasó el 28 de septiembre. O sea, ya llevamos meses. ¿Qué es lo que le pasó a Marta? Bueno, pues Marta se apuntó a un gimnasio, ¿vale? En el gimnasio, pues, por lo visto, al finalizar la clase que estuviera haciendo, se le ofreció un batido de estos, de proteínas. El batido contenía algo de fruto seco y Marta es muy alérgica. Entonces, al tomarse el batido, ella se fue directamente al centro de salud. Se notaba mal. Sí, sí, enseguida. Es algo inmediato. Es algo inmediato. Ella se fue directamente al centro de salud. En el centro de salud le pincharon un urbasón y la enviaron para casa. No le hicieron demasiado caso. Y ella, pues nada, al momento llegamos a casa, me dijo lo que había pasado, me dijo que no se sentía bien y volvimos para el centro de salud avisando por teléfono que llegábamos. Eso fueron en 20 minutos, lo que tardó ella en llegar a casa y volver. Sí, desde que entró hasta que volvió a entrar al centro de salud, pasaron unos 20 minutos y aún avisando que llegábamos. Marta, pues, entramos, ella entraba con su bolso colgado y ya no salió. ¿Qué es lo que le pasó en el centro de salud al llegar? En el centro de salud, pues, ella entró, se tumbó en la camilla, el médico le preguntó qué pasaba, le dije que, por favor, que no estaba bien, que le pincharan adrenalina o algo. Y Marta, pues, empezó cada vez a tener más dificultad respiratoria, empezó a ponerse, pues, ahí entre azul, morada, cada vez más rígida y a mí me echaron de la sala de consulta. Allí, pues, entró en parada, entró en parada. El tiempo, pues, yo la verdad es que no lo sé, porque estaba muy nerviosa y los oía, pero no sé decir la verdad. Luego salió el médico, nos dijo que había estado en parada 10 minutos, que había estado atendida en todo momento y que la iban a trasladar al centro de salud del Virgen de los Lirios en Alcoy. Entonces, ahí empezó un poco otro de nuestros infiernos desde ese día. ¿Qué es lo que pasó cuando llegáis al Alcoy? ¿Qué situación os encontráis? Bueno, nosotros cuando lleguemos al Alcoy, pues, ella estaba en UCI, nos dejaron entrar a verla al cabo de, pues, cuando la tuvieron estabilizada y tal, nos dejaron entrar, pues, las visitas que hay en UCI y, bueno, pues, a partir de ahí, pues, no, nos dijeron que Marta, pues, que no viviría, que no había nada que hacer y nos insistieron visita tras visita, que nos teníamos que hacer a la idea y asumir lo que había. Es muy duro después de, bueno, de haber tomado un batido al final, ¿no? Es muy duro todo, pero al final las cosas pasan, ¿no? Esto ha pasado y Marta está ahí, está viva y estamos luchando por ella y es muy injusto, muy injusto que te pase una cosa así y tengas que verte luchando contra el sistema para mantener a tu hija con vida, para que se le dé un tratamiento que además está en el sistema sanitario y que te veas dentro de la desgracia que tienes y la pena que tienes que tengas que estar luchando para conseguir algo. Hablas de una lucha, ¿cómo han sido esos tres meses allí? Porque nos has hablado de la UCI, pero luego, ¿qué pasa cuando ella mejora? Nosotros allí hemos tenido una batalla muy grande para todo, para todo y que no me arrepiento, ¿eh? Y volvería a luchar por mi hija hasta mi último aliento de vida. Bueno, allí nos encontramos que Marta estaba conectada al respirador y sedada y nos decían que se estaba apagando, que se estaba apagando su vida, que se apagaba y que se iba y le decíamos, pero ¿por qué si se va está sedada? ¿Hay algún riesgo que le quitéis sedación? ¿Por qué cada vez que entro a verla su máquina donde te marca la sedación está al 4, al 5, al 6 y vais subiendo el nivel de sedación? Si se apaga y la estáis cada vez sedando más, no va a poder reaccionar. Tuvimos varias discusiones con los médicos y conseguimos que le quitaran la sedación y desde entonces Marta pudo estar sin sedación. Y pudo mantenerse. Claro, ¿qué hubiera pasado si realmente hubiéramos continuado con esa sedación? Claro, seguro se hubiera apagado, seguro. Y nos pasó un poco lo mismo con la respiración. Ella estaba conectada a la máquina de respiración donde la máquina respira por ti. Entonces, realmente yo no entiendo nada de medicina, ni pretendo entender, ni muchísimo menos. Hablas como madre preocupada. Como te pasa una cosa así, no puedes dormir, no puedes comer, no puedes vivir. Te dedicas a leer, a leer, a preguntar y a ver cómo puedes ayudar a tu hija. Entonces, pues lo mismo, les pedimos que si el respirador estaba en modo automático, ¿por qué no lo ponían en modo combinado? Que tú, si lo necesitas, tira el respirador, si no, tiras tú. Eso fue otra batalla, pero conseguimos ganarla también y desde entonces Marta cada vez respiró más ella y conseguimos que no necesitará respiración. Todo ha sido una batalla. Aparte de esa batalla en el hospital que nos cuentas, claro, ella tiene 19 años, es mayor de edad. Cuando empezó todo esto tenía 18 y, claro, vosotros realmente no podíais como ejercer ese papel de padres o de protección sobre ella porque ella era mayor de edad. Entonces, eso también ha sido complicado. Ha sido complicado porque Marta, pues ha tenido, pues allí ha pasado, ha perdido más de 20 kilos. Ahora mismo se encuentra en 33. Ahora mismo está en 36, 35, 36. Ha ganado un poquito desde que está en Valencia, pero cuesta mucho. Marta se quedó extremadamente delgada, da miedo verla, sus rodillas, sus piernas, da impacta, o sea, impacta verla. Y teníamos, pues otra batalla con la alimentación. Ellos insistían, primero estuvo hasta los 28 días de ingreso que le daban una manzanilla por la mañana, una manzanilla por la noche y de comida y de cena, 150 de una jeringuilla, 150 de comida diluida. Esa era su alimentación. Claro, eso para estar luchando contra todo lo que le pasaba. Claro, entonces, lo mismo reclamábamos, pues que eso no era alimentación, que Marta estaba perdiendo mucho peso. Le pusieron una alimentación artificial por la PEC. Esta alimentación, pues no le sentaba bien y nos decían que era lo que había, que no podíamos decir sobre nuestra hija, que le iban a dar eso sí o sí. Y tuvimos que conseguir judicialmente, pues, ¿cómo se llama? El papel este. Como una tutela, ¿no? Como tutela, sí. Para poder incluso pedir el historial de Marta. No teníamos un informe, no teníamos nada de nada. 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 La situación ha sido muy mala, muy mala, de muy poca colaboración y de poner muchas trabas para todo. Si ellos, nosotros desde primera hora dijimos que si ellos no tenían los medios o la situación, veían que no podían luchar por Marta, que la trasladaran. Hemos solicitado incesablemente traslados desde el primer día y nunca hemos tenido éxito hasta los tres meses. ¿Qué pasa a los tres meses? Teníamos, pues eso, muchos enfrentamientos con los médicos, muchos momentos muy tensos. Marta se pasaba muchas horas sufriendo. Marta estaba más de la mitad del día con la cara desencajada de dolor, sufriendo, apretada, encogida, sudorando. Le teníamos que cambiar las sábanas cada hora porque estaba de sudor, pero muy mal. Y, bueno, esto se prolongó mucho tiempo. Incluso tuvo un pequeño paro en la habitación debido a esto. También. También. No, ni la subieron a UCI ni nada de nada. Nada. Para ellos era Marta y eso era normal y nos decían que es que es joven y aguanta, que no pasa nada, que Marta no sufría. No parábamos de llamar a los médicos cuando estaba así, desesperados. O no venían, venían a las horas y no se miraban ni a Marta. Era encararse con nosotros, que si no queríamos entender que Marta no sufría, que en su estado no se sufre, no se siente nada. Y yo les decía, ¿me puedes dar una evidencia médica de que mi hija no sufre? Decían que no. Entonces, ¿tú crees que hay derecho a ver a tu hijo así, hora tras hora, que nadie haga nada? No hay derecho. No hay derecho. ¿A los tres meses conseguís que…? A los tres meses, Marta, la verdad es que llegó un momento que estaba muy débil. Su cara lo decía todo, su mirada. Estaba muy débil porque en los últimos días le dieron un tratamiento para bajar las pulsaciones. Y Marta bajaba 34 pulsaciones. La tenías que despertar con agua para que no siguiera bajando. Estaba muy débil, muy débil. Y pues yo escribía correos, pedía ayuda a todo el mundo a ver quién me escuchaba. Y pues una persona que no conozco de verdad, personalmente, me dijo, María, tienes que moverte más, tienes que hacer cosas, hay hospitales de neurorehabilitación. Y cuando conseguí tener el papel este judicialmente y me dieron el informe, no, porque no tenía ninguno, la historia médica de Marta, empecé a enviarla a hospitales de neurorehabilitación. Porque es lo que necesita ella, ¿no? Claro, porque ella estar en una cama postrada, sin nada, le hacían una hora de rehabilitación diaria, de fisio, porque la pedí yo, que tampoco se la ponían en alcohol. Pues claro, tú 18 años en una cama, 24 horas sufriendo, pues la atrofia es enorme. Claro. La atrofia es enorme. Entonces busqué y en este hospital de Valencia nos llamaron y nos dijeron que ellos podían aceptar el caso de Marta, que se lo agradezco de corazón. Entonces fuimos al hospital de Alcoy con una carta que nos habían hecho en este hospital de Valencia, donde fuimos a ver el hospital y los tipos de rehabilitación que tenían. y les pedimos que, por favor, Marta necesitaba un tratamiento rehabilitador y atención sanitaria y que ese hospital la aceptaba y se lo podía proporcionar. Y es verdad que ahí nos concedieron ese traslado. Habíamos hecho quejas por escrito al hospital, donde exponíamos en las cartas estas que pides en los impresos que solicitas en el hospital, explicando cada vez que pasaba algo y pidiendo, por favor, un traslado, que la vida de Marta corría peligro. Pero lo único que conseguía es que me llegaran cartas certificadas donde tenía un error de forma en mi solicito. Entonces, también, o sea, igual que digo una cosa, digo otra. Que doy las gracias porque se hiciera ese traslado. Igual que han hecho muchas cosas que no están bien, agradezco ese traslado porque sin ese traslado Marta hoy no estaría aquí. Porque, claro, notasteis esa mejoría, ¿no? Sí, la verdad es que llegó muy... Ese día cuando se hizo el traslado, Marta salió muy mal del hospital, estaba muy mal. Es verdad que estaba muy mal, muy delgada, muy desgastada, con mucho sufrimiento. Cuando llegamos a Valencia, enseguida los médicos la vieron, vinieron muchos médicos y actuaron enseguida. Enseguida, al día siguiente, Marta ya no tenía estas tensiones, este sufrimiento, esas horas de dolor. Eso desapareció en menos de 24 horas. ¿Qué es lo que os dijeron los médicos a llegar al de Valencia? Es verdad que en inicios no nos dijeron demasiado porque, al final, pues... Debían analizar. La situación era complicada. Es verdad que luego, al paso de dos semanas, nos dijeron que no sabía... Que ahora nos lo podían decir porque estaba fuera de peligro, pero que habían sufrido por si iban a poder sacar a Marta adelante, que estaba muy mal. Ahora Marta se encuentra, por suerte, mucho mejor. Marta está mucho mejor. Ha hecho un cambio muy importante. Y lo que pedimos es eso, que nos sigan dejando que Marta siga con ese tratamiento, que le está yendo muy bien. Que yo, como madre, creo que Marta va a progresar y va a ser mi Marta de siempre. Y ojalá que sea así. No puedo pensar otra cosa. Pero sí que tenga las oportunidades de llegar donde ya pueda. Donde ya pueda. No sé si ella se puede comunicar de alguna manera. Está empezando a hablar. Ha escrito alguna carta. No, ella ha empezado a hacer muy poquito, a hacer cositas, como cuando le hablas llorar. Empieza a balbucear momentos. Mamá. Y este fin de semana, perdón. Tranquila. Este fin de semana he conseguido que me tire besos. Marta, tirame un beso. Y te tira besos. Entonces, bueno, pues... Son progresos pequeños, pero son grandes progresos. Pero es recuperarla. Están ahí. Entonces, las pruebas médicas han dicho que Marta lo entiende todo. Marta entiende todo. Comprende todo. Y por eso tiene emociones también, claro. Entonces, sí que se enteraba de todo. Y sí que sufría. Es muy duro. Ahora mismo, ¿qué es lo que estáis pidiendo? Porque, claro, leímos mensajes en tus redes sociales. También hay muchos medios que se están haciendo también eco de vuestras propuestas, de lo que necesitáis. ¿Qué es lo que pedís ahora mismo, María? Nosotros pedimos que nos den continuidad en el hospital, porque no hemos tenido ni un minuto de respiro desde que pasó esto. Porque primero hemos estado luchando por que Marta viva. Luego hemos estado luchando por que Marta salga del hospital. Y seguimos luchando para que Marta pueda continuar con su tratamiento. No nos gustó. Por lo menos esa tranquilidad, que tu hija está atendida. Y que tiene esa continuidad y que tú, por lo menos, puedes estar ahí y sabes que tienes esa tranquilidad. No pedimos más. Y luego, que no todo sea una trama. Porque con el hospital de Alcoy, que es nuestro hospital de referencia, tienen que autorizar todo lo de Marta. ¿Qué pasa? Pues que nosotros estamos pendientes de una operación de Marta y ahí estamos encallados. Ni dijeron hace poco que sí, entre hospitales, pero no hay esa confirmación ni dónde ni cuándo. Esta intervención no es una cosa compleja. Simplemente es que como Marta se ha quedado con tan poquito peso, pues la medicación que necesita para el estado en el que está es muy poca y no acaba de ser suficiente. Entonces, es ponerle un aparatito de dosificación de medicación que va directo a médula como una epidural para que esa cantidad sea suficiente. Para mantenerse. Claro. Tan complicado es autorizar esto. Tanto cuesta. Tampoco vale la vida de mi hija para que no se pueda hacer estas cosas. Entonces, eso pedimos, pedimos eso, pedimos también, pues hay unos aparatos, que esto también lo encontré buscando la información, que te permiten a través de la visión ocularmente, te permiten comunicarte. Si ellos realmente dan esa orden, te permiten a través de su visión comunicarte con ellos. Yo esto lo solicité en el hospital de Alcoy también, porque me puse en contacto con la chica que hace la prueba, venía de manera gratuita y además la máquina es subvencionada por la comunidad valenciana. Pero en el hospital de Alcoy se negaron a que hiciéramos esto. No nos dejaron, la chica llamó también y se lo denegaron también. Esto se lo han realizado en Valencia y Marta es candidata. Marta sigue con la vista y es candidata a llevar esto. También se ha solicitado y tampoco tenemos respuesta. Se limitan a pedir presupuestos, a pedir cosas, pero si al final, ¿qué presupuesto? Si esto es una cosa como si pides el oxígeno, que está por la consellería financiada, que está, no nos dan viabilidad nada, todo es un encallo, todo es, para ellos parece como que Marta no viviría y no hay viabilidad de que sigamos haciendo cosas. Nosotros nos reunimos allí en el hospital para solicitar eso, prórroga de Marta. Claro, esto en el hospital de Alcoy. En el hospital de Alcoy, claro. Porque son ellos los que... Ellos son los que tienen que autorizar cualquier cosa de Marta. Cualquier cosa tiene que pasar por ellos. Nosotros nos reunimos con ellos para pedir la prórroga de Marta, que tuviera esa continuidad allí. Y las palabras fueron que no nos tenían que haber concedido, nunca se traslado. Que no van a mantener a Marta allí porque vale 10.000 euros al mes y que no lo van a costear. Que yo quiero que mi hija vaya en un Mercedes y le toca ir en un 600. Entonces, te dicen un montón de cosas que yo no quiero que mi hija vaya en Mercedes, ni en 600, ni en Ferrari. Yo quiero que mi hija tenga las oportunidades que el sistema sanitario tiene y que además está en él, porque se lo tienen que quitar. Le dije, si vosotros queréis trasladar a Marta al Alcoy o a otros centros, decidme qué tipo de rehabilitación le vais a dar. ¿Qué continuidad es la rehabilitación, de la neurorehabilitación que tiene ahora le vais a dar? Porque esto le está yendo bien. Y si le está yendo bien, sea aquí o sea en otro sitio, continuadlo. Porque no veo que haya que interrumpir los tratamientos. Me dijo que el progreso de Marta era algo dentro de su fase, de su estado y que no iban a dar prórroga. Que jamás nos tenían que haber dejado ir allí. Que se han hecho pruebas que no hacen falta, que eso no dice nada ni hay que hacer para nada. No sé, es que me dijo tantas cosas que no sabría decirte todas. No sabría decirte todas. Entonces te ves en una situación muy complicada. Muy complicada porque no pides nada, pides que si, como le dije yo, si me dijeras que mi hija no ha hecho ningún progreso, te diría, lo hemos intentado y lamentablemente no hay nada. Pero no es así. Pero ves que poco a poco vuelve siendo Marta. Entonces Marta, de cómo estaba, a cómo salió de Alcoy, a cómo está ahora, hay un cambio de un 100%. Pues que la dejen ahí, que siga hasta donde pueda seguir y que no se pongan trabas para todo. Eso es lo que empecemos a reclamar hace dos semanas en las redes sociales porque la desesperación ya de ver que se acerca el día de que se acaba. ¿Cuándo se acaba este momento? El mes que viene, creo que el 19. El 19 de abril tendría que abandonar ese hospital para volver a Alcoy. Alcoy o a la pedrera o a donde ellos quieran trasladarla. Claro, lo que exigís es eso, que se mantenga lo que se le está dando en Valencia. Claro, lo que solicitamos es que Marta está haciendo unos tratamientos, unas neurorehabilitaciones que le están yendo muy bien y que hay un progreso evidente, pues que se le dé continuidad. Claro. Que se le dé continuidad. ¿Habéis creado también una página web o alguien ha creado una página web para reclamar? Nos han creado una página web desde ayer porque, pues eso, íbamos colgando cosas y alguien nos ha querido ayudar y nos ha creado una página web. Y yo a todos, se lo agradezco infinitamente a todos los que nos están ayudando, ya sea moralmente, difundiendo nuestros posts o cualquier ayuda, porque ves que no estás solo, ves que no estás solo y que la gente te está apoyando. María, esperamos desde nuestro medio que Marta, dentro de nada, mejore, que podáis seguir con los tratamientos, con los que le vayan mejor y que la lucha se acabe pronto. Ojalá que sí, por lo menos que podamos respirar de no luchar por tener esa continuidad. Espero que nuestra lucha sea enfocarnos en Marta, en que ella mejore y estar tranquilos de que puede estar en el hospital, sin miedo a irnos mañana. María, muchos ánimos. Gracias. Te deseamos lo mejor a ti, a Marta y a la familia también. Muchas gracias, de verdad. Gracias por la oportunidad de que todo esto se dé a conocer y que alguien nos escuche y nos den la ayuda que necesitamos. Esperamos que sí, que sea pronto. Muchas gracias, María. A ti, a vosotros. Nosotros acabemos esta entrevista, Mosaic de Lescomarques y demás. Seguimos a Mescosetes así. Desde la Diputación de Alicante, hemos puesto en marcha un plan de acción para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Comprometidos con el cambio climático, el reto demográfico y el agua, la atención a las personas, la protección del patrimonio natural y el turismo sostenible. Plan de Acción Agenda 2030. Diputación de Alicante. Beatriz Solá. Salón de Estética. Contacta con nosotros en el 676-897-141 en Avenida de la Paz 25, Segundo C, de Onil. ¡Te esperamos! Motos JJ Guil, el taller especializado en equipos de trial, reparación de todas las marcas. Motos JJ Guil, les desea unas felices fiestas. Transportes Alvero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96 655 6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Alvero. Restaurante Tiro de Pichón. Especializados en arroces, gazpachos, carnes a la brasa y pescados a la sal. Disponemos de parque infantil y terraza de verano con piscina. Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón entre Alcoh y Cocentaina. Restaurante Tiro de Pichón. El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico. Ortodoncia, estética dental, odontopediatría, odontología general, implantes, cirugía. Encuéntranos en calle San José número 22 I Alcoy o llamando al 722 641 708. Clínica Odontológica Dr. Joaquín Sánchez Pico. Especialistas en cirugía, implantes y endodoncia.